Tu amor está completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber es el cielo en la ventana Que me abre en la mañana Tu amor me parte, anda hacia el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tío, tío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpita Y sin saber es una vía láctea Que vibra y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los llora Y no los lloro Para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tío, tío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudieras hacer un farolito Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Ah, ah, ah Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tío, tío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tío, tío, mi bien Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Mis un beso que le quieres Todes tal vez Si es que acaso le quieres Gracias.